He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor para mi ella es toda Y aún lloro su ausencia Buscar Extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto díganle que yo La sigo queriendo